No la toques más Días que no volverán Días que quiero olvidar No la toques esa canción Que ya es a mi corazón Para que, amor o mentira No lo vuelvas a decir Tan solo mentiras Tan solo mentiras Siempre mentiras, mentiras, mentiras Siempre Me miro y no comprendo Como aquello terminó Un romance sin igual Ya no se olvida y deja el final Tan solo mentiras Tan solo mentiras Y siempre mentiras, mentiras, mentiras Y siempre es Días siempre así Días siempre así La lluvia Cae, cae Son mil recuerdos de ti Y mientras Siento caer tus locas Un poema en tus labios Creo en ellas oír La lluvia Trae el eco De aquella noche de amor De aquella Promesa que hiciste De esperarme por siempre Y que no se cumplió Hoy han vuelto otra vez Los recuerdos Con la lluvia Que siento Caer Y yo sé Que al golpear Tu ventana En tus ojos También Llorarás La lluvia Cae, caer Son Mil recuerdos De ti Y mientras Siento caer tus locas Un poema en tus labios Creo en ellas oír Un poema en tus labios Creo en ellas oír